A su nombre, cuando están en guerra en esta noche, cuando bendicen el nombre del Eterno, aleluya. Siempre que vamos a hacer pleito en este lugar, alabamos al Señor, siempre Dios me lleva al mundo espiritual para que yo... ...poderoso es el Señor, aleluya, para que lo hagamos aquí, bendito es el Señor, yo voy a invitar que toda la gente de guerra se ponga de pie, bendito es el Señor, si usted tiene fe, gloria al Cordero de Dios, y usted cree en el mundo espiritual, siempre digo, no es lo mismo hablar del mundo espiritual, que tener una identidad en él, gloria al Señor, aleluya. Yo tuve una revelación, bendito es el Señor, donde salieron un grupo de demonios, bendito es el Señor, y había una multitud, y en medio de la multitud yo empecé a tirar lanza, gloria al Cordero de Dios, y cuando yo tiraba la lanza, la lanza atrapasaba el costado, gloria al Señor, pero alrededor a la esquina, gloria al Señor, el jefe de ellos me estaban mirando, gloria al Señor, y luego de acabar de derribarlo a todos, el jefe vino, gloria al Cordero de Dios, tenía en sus manos como dos pistolas de plata, gloria a Dios. Y cuando yo le tiré la lanza, que estaba en el piso, gloria a Dios, yo le quité las dos pistolas que tenía en la mano, pero las dos pistolas en mis manos se volvieron de oro, gloria al Cordero de Dios, alabanza a Dios. Y cuando yo le apunté que le tiré, aleluya, le tiré directamente, era como una bala pequeña, pero cuando trapasó, alabanza a Dios su estómago, le abrió un boquete, gloria al Cordero de Dios, le espalda, aleluya. Que es lo que te quiero decir, que yo voy a invitar a los hombres de guerra, yo no sé si tú tienes una lanza en tus manos, yo no sé si las pistolas que tú tienes espiritualmente en tus manos son de oro, Pero cuando hay algo de oro en los hombres naturales, hay que entender que el reino es duradero, alabanza a Dios. Cuando hay algo de oro en los aires, que he entregado a un guerrero, está dando a entender que tienes una variedad absoluta. Y yo te voy a invitar que tú tiré la lanza para arriba y cuando la lanza sube arriba, alabanza a Dios que lo derribe. Pero entonces cuando está en el suelo, sumí malvadura, toma la alabanza a Dios, porque va a cambiar de posición en tus manos, alabándose a Dios. Yo quiero que los músicos empiecen a tocar y el pueblo marcha. Amén. Padre yo sé que no han besado bendito sea el Señor Padre yo sé lo que me ha entregado en mis manos Señor, aleluya Padre y toda exposición que haga guerra en este lugar va a quedar desautorizado Dios y todo el tal va a ser destituido porque llegó al avance al cortero, al rey del rey y señores de señores oh santo, santo, santo que quiere que usted se pasee gloria al cortero de Dios, tiene victoria a los aires aleluya ¿Usted cree que la piedra que le dieron ahí en la frente fue cualquier piedra? Grito en la roca y la piedra llamaba una palabra que decía tú vienes contra mí con espada y cabalina pero hay un problema porque yo vengo contra ti en el nombre de Jehová aleluya 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 a ver que tenga bien que queremos llorarte en esta noche no ahora no si eres agradecido ahora no si eres agradecido ahora no no que tengaения o no que sea en la palacia Aleluya Vienes contra mí Que me para y nada Y no más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Vienes contra mí Más yo vengo contra ti Porque yo voy a entregar a mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque yo voy a entregar a mis manos Y toda la tierra Sabrá que el Señor va a entregar No paro de adorar Los santos aleluya Vienes contra mí Que me para y nada Más yo vengo contra ti Vienes contra mí Que me para y nada Más yo vengo contra ti Porque yo voy a entregar a mis manos Y yo te venceré Porque yo voy a entregar a mis manos Y toda la tierra Y toda la tierra sabrá Y yo voy a entregarme Y toda la tierra Y yo voy a entregar a mis manos Y yo voy a entregar a mis manos Y toda la tierra Y yo voy a entregar a mi Y toda la vieja sabrá que de Dios va a ser el poder La pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar No van a callar, no va a ser para que van a japa Y no se me va a buscar y a la jaca No deseo mi alma que alaba en esta noche A ver, pues que sé que en un esfuerzo mismo me hará algo sobre natural en el aire Porque Dios va a te entregar a mis manos y yo te venceré Porque Dios va a te entregar a mis manos y toda la tierra sabrá que de Dios va a ser el poder La pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar La pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar La pelea no iba a ganar, la batalla de la fe La pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar La pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar La pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar, la batalla de la fe Tú vienes contra mi gente, para ella va a ganar, yo me toco a ti Tú vienes contra mi gente, para ella va a ganar, yo me toco a ti Que Dios va a te entregar a mis manos y yo te venceré Y toda la tierra, la pelea no iba a ganar La pelea no iba a ganar, la batalla de la fe La pelea no iba a ganar, la batalla de la fe La pelea no iba a ganar, la pelea no iba a ganar La pelea muy la ganamos La pelea muy la ganamos La pelea muy la ganamos No sé si puede adorarme Pero es unos cuantos hijos que no se va de español aquí Porque aquí se va a saber si es verdad que lo que tú puestas Eres reino Y te gusta confiarte Al iniciar Porque aquí se prueba Por eso es la gente que son de guerra Ay, 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 ay Me van a dejar Tú me vas a ir Me vas a ir Tú 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 me vas a ir ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver que los músicos van a hacer esta noche pero algo está sucediendo en los aires aquí hay gente que no podía dormir en esta calle cristiano peleando pleito en este lugar que no pueden ni siquiera orar a causa de lo que se mueve en los aires en el que se quiere salir en los que se quiere salir en los que se quiere salir este territorio este territorio es mejor es mejor Ay, 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 ay. Tienen que abandonar el campamento ahora, porque esto se va a poner serio aquí. Esto es pleito en serio. Cristianos apáticos y volando, los que ya no lo oculto. Y los impíos se gozan y ellos se quedan apáticos como que no pasa nada. Cuando Cristo entró a una ciudad, algo apagó. Y todo el que estaba estaba moliado, tenía que ser libre. Y todo el que estaba estaba moliado. Y todo el que estaba moliado, tenía que ser libre. Ay, 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 ay. A mí me hagas cuenta si tú no vas a pelear. A mí no me hagas cuenta si tú no vas a pelear. A mí no me hagas cuenta si tú no vas a pelear. Porque yo tengo mi espada Y la peleaba 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 Y la peleaba